No te digo adiós, te digo hasta siempre Tú bien sabes que yo vuelvo por lo mucho que te quiero No te digo adiós, qué triste palabra No hay adiós entre las almas que se quieren de verdad No podría nunca olvidar tu mirada, paisaje de cielo Ni tu dulce acento, tus suaves caricias, tu tierno besar Y por eso no te digo adiós, te digo hasta siempre No hay adiós entre las almas que se quieren de verdad No hay adiós entre las almas que se quiere No podría nunca olvidar tu mirada, paisaje de cielo Ni tu dulce acento, tus suaves caricias, tu tierno besar Y por eso no te digo adiós, te digo hasta siempre No hay adiós entre las almas que se quieren de verdad No hay adiós entre las almas que se quiere adiós, te digo hasta siempre